Quiero que bata sus palmas con alegría, amén, y empiece a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Vamos todos, las palmas! ¡Viva su nombre! Quiero ver tu luz brillando en mi alma, desde mi ser un metal, que todos quédame, que todos quédame. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. En gloria, en gloria, te dejo yo. En gloria, en gloria, gran volcán a los son. ¡Vamos todos, las palmas! ¡Todos para arriba! ¡Vamos las palmas! Yo quiero ver tu luz brillando en mi alma, desde mi ser un metal, que todos quédame, que todos quédame a mí. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. Puedes vivir la esperanza, perfecta gracia que me he resaltado. De gloria, de gloria, te veo Dios. De gloria, de gloria, te veo Dios. De gloria, de gloria, te veo Dios. Ya no pido Dios, eso vive en mí. Ya no quiero ser en sus manos, ya no pido Dios, eso vive en mí. Ya no quiero ser en sus manos, de gloria, de gloria, te veo Dios. De gloria, de gloria, te veo Dios. ¡Vale, gloria! Cuando dice gloria a Dios, el pueblo que ama Dios, dice. Y vuelva a decir, y seguirá diciendo, hasta que venga. Alabamos, Señor, y seguimos alabando en esa noche al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Con las palmas! ¡Que le gustan esas palmas! Quiero que cante contigo todo el pueblo del Señor y todos los amigos en ese lugar. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Alegres porque escuchas cuando cantamos! ¡Vamos para exaltar tu nombre! ¡Vamos a cantar! de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, hijo de Dios eres por bien, eres por bien, vivimos hoy, es que nos libertan, es la luz que brinda, y como un puerto ardiente, hijo de Dios eres por bien, eres por bien, vivimos hoy, vamos juntos, vamos juntos, vamos a cantar, o la música del cielo, vamos a cantar, alegras porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, de ti, tu creación te adora, los reinos se rinden, hijo de Dios eres por bien, eres por bien, vivimos hoy, vamos a cantar, o la música del cielo, vamos a cantar, alegras porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, vamos a cantar, o la música del cielo, vamos a cantar, alegras porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, vamos a cantar, o la música del cielo, vamos a cantar, alegras porque escuchas cuando cantamos, para exaltar su nombre, y a cantar, alegras porque escuchas cuando cantamos, y a su nombre, y a su nombre, cuando dice gloria a Dios, cuando dice gloria, dale un fuerte aplauso al Señor, el pueblo que ama a Dios dice, y vuelve a decir, y seguirá diciendo, amén, pero hagámoslo bien brincando hermano, amén.